Abrimos nuestras Biblias, la Palabra del Señor, en Génesis capítulo 12, versículos del 4 al 5. Mis hermanos queridos, esta noche le doy gracias a Dios, el segundo lunes que he podido asistir aquí al Grupo Oración, para que el Señor, a través de este pobre vaso inútil, pues se derrame en abundancia y en gracia en nuestros corazones. Recordando lo que la semana anterior habíamos dado como enseñanza, la persona de María y San José, ¿verdad? María Santísima y San José, sus cualidades, sus virtudes y cómo nosotros nos asemejamos a ellos. Ahora, en ellos también vislumbramos lo que era el modelo de la Sagrada Familia, nuestra familia. Pero en esta noche vamos a adentrarnos un poquito más allá del desierto, a aguas más profundas. Y a lo que vamos a adentrarnos es al núcleo principal de un hogar y es el matrimonio. Por eso, en esta noche proclamamos la Palabra del Señor en Génesis 12, del 4 al 5. Vamos a tomar la Palabra referente a dos personajes muy importantes. Aquel que conocemos como el Padre en la fe, y Él nos va a enseñar también cuatro secretos para vivir una vida plena y rica en el matrimonio. Así que, si usted trajo donde anotar, que los que anotan yo les admiro, porque son personas que después están recordando en su casa, o aquellos que al grupo oración ya son más avanzados y traen posiblemente una grabadora para recordar nuevamente en su casa, también les felicito. Y a aquellos que tienen la mente fotográfica, les envidio. Que no traen ni Biblia, ni cuaderno, ni nada. ¿Cierto? Muy bien. Partió Abraham, tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía setenta y cinco años de edad cuando salió de Haram. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Haram, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Y a la palabra de Dios. Palabra de Dios. Y a la palabra de Dios. Anote, el primer secreto que nos va a mostrar el Padre en la fe es este, mis hermanos. Dios, seremos juntos, tú y yo. Miren. Dios le da una promesa a Abraham. Y eso nos va a decir en el versículo uno. Le dijo el Señor, deja tu país, a los de tu raza, a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a aquellos que te bendigan y maldiciré a aquellos que te maldigan, dice el Señor. Imagínese una promesa tremenda. Por ti bendeciré a las naciones de la tierra. ¡Wow! Dios se manifiesta de una forma plena a Abraham. Ahora Abraham toma la promesa para sí. ¿Y qué es lo primero que Abraham hace? Es, primero, cumplir la voluntad de Dios, su llamado. Amén. Pero Él no lo hace solo. Exacto. Y recordemos que aquí nosotros encontramos algo interesante en el capítulo 12 del Génesis. Encontramos los nombres de Abraham y Sarai. Pues hasta ese momento solo era Abraham. Después Dios le cambió el nombre a Abraham. Y después le cambió el nombre de Sar. Sarai significa princesita. Ahora, al principio, ese fue el plan de Dios. Antes de que el hombre y la mujer se llenen de deudas, de compromisos, de rutina, de trabajo. Se llenen de tanta cosa, de reuniones de padres, de familia. Que solo se llenen de mañana y de noche. De mañana al apuro y de noche llegan cansados a la casa a dormir. El otro día la misma rutina, lo mismo. Al principio no fue así. Al principio era solo Abraham y Sarai. Y una promesa. La promesa de Dios sobre hombre y mujer. De ser juntos para toda la vida. El hombre tiene que ser sabio en su matrimonio. Y saber entender que la bendición que Dios le quiere dar a él. No es solo para su propiedad. Sino también para su esposa. Nosotros tenemos que trabajar mucho, mis hermanos. Para que si... Ya yo estoy hablando a gente de un grupo de oración. Que tiene ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Me dicen Asefú, pero Asefú, ¿qué? ¿Cuántos años? 28. Ya tiene un grupo de 28 años, mis hermanos. No, el grupo es menos. Bueno, ¿cuántos años? 18 años, ya. Ahora, yo entiendo que la gran mayoría de mis hermanos ya tienen un caminar un poco más maduro. Y tenemos que entender que la palabra que Dios hoy nos quiere dar también es una comida un poquito más sólida. Porque a veces nosotros solo queremos pasar tomando la tetita toda la vida. Y papillita. Y si por ahí va un poquito de elemento sólido, ya no nos gusta. ¿Verdad? Tenemos que también empezar ya. Ya estamos sacando dientes. Pues empezar a mordisquear también la palabra más duramente. Y en este primer punto, mis hermanos, el Señor nos llama y nos habla que nosotros no podemos quedarnos la gracia para nosotros solos. Miren, Abraham fue bendecido. Amén. Y gran promesa de Dios. Todos aquellos que sirven en un grupo de oración son bendecidos por el Señor. Y Dios está derramando las promesas para nosotros. Pero nosotros no podemos quedarnos guardadas para nosotros las promesas y las bendiciones. Porque ¿qué sucede? Yo, hermanos, en el grupo de oración predico, en el grupo de oración canto, en el grupo de oración me unjo, hablo en lenguas, profetizo, disierno, voy a encuentros, bueno, hago toda una vida rica en el Señor. No, pero mis hermanos de mi casa, mis hijos no saben ni santiguarse, no saben ni siquiera el credo, no quieren asistir a misa. ¿Qué está pasando? Estoy cogiendo la bendición que Dios le decía a Abraham y la estoy tomando solo para mí. Lo primero que hizo Abraham, y su primer secreto fue coger a su esposa, a su sobrino Lot, que era como su hijo, y vámonos juntos. Entonces, tras la promesa del Señor en nuestras vidas. No podemos ser nosotros en el caminar espiritual, el llanero solitario. Se acabó. No podemos caminar así. No podemos agarrar la promesa solo para nosotros. Y que se corte y se trunque en nosotros la bendición. Recuerde lo que dijo ya el profeta Joel, y después lo dijo el apóstol San Pedro en su predicación en Pentecostés. Y lo repitió, dijo, Sus hijos y sus hijas profetizarán. La promesa de Dios es ya no para aquellos que lo encontraron, sino para aquellos que están viniendo detrás. La mayor gloria que nosotros podemos ver en nuestro camino de evangelización, mis hermanos, escúchelo. No es ver una comunidad de unas cien personas en nuestro grupo de oración, todos hablando en lengua. Eso será un fruto bendito, y no digo que esté mal. Pero nuestro mayor galardón será un día ver a nuestros hijos predicando, a nuestros hijos profetizando, a nuestros hijos liderando en la iglesia del Señor. Nuestros hijos, y yo hablo en nuestros hijos en nuestro ambiente familiar, porque estamos hablando de la familia. No podemos quedar solo la gracia para nosotros. El primer punto es ese. Y ellos tienen que enamorarse de Jesús. Ha habido grandes casos de grandes predicadores, o a veces en las iglesias protestantes de grandes pastores, que han sido a nivel mundial conocidos. Pero se les pregunta en su hogar cómo estaban. Ha habido hasta casos de que los hijos son drogadictos, los hijos no quieren saber nada de la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió allí? Tomaron la promesa de Dios, y ellos se fueron solitos a la tierra que manda leche y miel. Abraham cogió a Sarai, a Lot, y todo lo que tenía tras la promesa de Dios. Amén. Segundo secreto de Abraham. En el mismo capítulo 12 de Génesis. No le cierre la Biblia, por favor. Estamos en estudio de la palabra. No le cierre. Téngale. Cuando estamos predicando, todo el tiempo usted tenga la Biblia abierta. Todo el tiempo, a cada instante. No la cierre. Génesis 12, vamos a leer el versículo 7. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, Le daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Desde allí pasó la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda de campaña teniendo Betel al oeste y ahí al oriente también. Aquí edificó un altar y Yahvé invocó su nombre. Palabra de Dios. ¿Cuál era el primer secreto? Exacto. El segundo secreto es un altar para Dios. mis hermanos queridos. Abraham tenía clara la película. Él no quería empezar una nación muchedumbres solito. Así no se empieza nada. Yo recuerdo a Jaquino de una de las comunidades muy grandes que hay en Guayaquil cuando una vez hace años él vino a predicar. Y él decía que cómo empezó su comunidad. Una comunidad grandísima. Decía, empecé mi esposa, mi hijo y mi perro decía él. Orando todos juntos. Profetizando todos juntos. ¿Sabe cuál es el gran secreto para que un grupo de oración sea fuerte, un ministerio sea fuerte, que la familia camine junta? Ahí usted va a tener un verdadero poder en el trabajo de evangelización. y por eso en este segundo punto Abraham nos da un secreto. Dice, un altar para Dios. En el verso número 7 Yahvé se le aparece y le dice, esta será la tierra que dará tu descendencia. Y allí Abraham edificó un altar para Dios. Mis hermanos queridos, yo me he acercado a muchos hogares de mis hermanos, especialmente de la fe. Y son unos hogares preciosos. Tienen cuarto para la televisión, tienen cuarto para la computadora del estudio, tienen sala, no sé que soy, no diga que soy envidioso, ¿no es hermano? ¿Cómo es? De mirón y envidioso, no, no. Tienen cuarto para cada uno, tienen el baño, hasta tienen el garage para uno o dos coches, ¿verdad? Tienen para cada lugar de la casa, tienen pues un sitio. Y cuando le veo la casa, le digo, qué linda su casa, ay muchas gracias, fruto de sacrificio, señor me lo ha dado, amén, le digo. Y cuénteme toda su casa, ¿dónde está aquí un oratorio para usted? Ay, dice, lo que pasa es que la casa me quedó bien chiquita, dice. ¿Verdad? Bien chiquita la casa. Y una vez entraba a la casa de una hermana, una amiga, era la casa estrenar y, y en verdad, yo le veía un lugar grandote ahí en la suya de las gradas que tenía, pues tiene un departamento duple. Y le digo, ¿y qué has pensado poner ahí? Y yo con eso quería sondear su corazón, pues de la, de lo que está el corazón lleno ahora la boca. Entonces, he pensado a poner unas montañas, dice, he pensado poner esto, un reloj, todo me habló. Menos un cuadro del corazón de Jesús, menos un cuadro del corazón de María, algo que le llame al Señor. Lo primero que Abraham entendió, que en el lugar donde él tenía que asentarse y empezar a, exacto, el lugar donde él tenía que caminar hacia la promesa de Dios a la tierra prometida, lo primero que él en su mente, en su corazón, sabía que tenía que hacer es un altar para Dios. Un lugar consagrado solo para él. Bueno, yo le pregunto a usted, en su hogar, usted tiene un lugar especial para el Señor en su casa, donde una persona que no es del grupo oración, su familia, sus amigos, entran y dicen esta persona ¿quién es? Pues en su casa ve un crucifijo, ve una Biblia, ve un sirio, ve un rosario, pues si tiene en su hogar un altar para Dios, significa que en su corazón también ya hay un altar para el Señor. Qué importante también, mis hermanos, es que nosotros nos dediquemos y demos ese espacio para Dios en nuestro hogar y que nuestro hogar sea el altar de Dios. San Pablo dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, pero nuestra casa física también tiene que ser un altar de Dios, un templo de Dios. Y usted dice, se está pensando, dice, pero no tengo espacio, bote la licorera que tiene en la sala, pues, unas licoreras tremendas que tienen ahí, pues, solo falta arrodillarse y comenzar a adorar pues a la licorera. Tratemos de que también hable nuestra casa de lo que estamos nosotros viviendo, de que haya los lugares de Dios, del Señor, que nuestra casa no sea un lugar el cual, pues, sea un recinto donde pueda evitar el mal. ¡Votemos! ¡Votemos lo que sea malo! Y eso yo recuerdo que hace muchos años muchos años, yo creo que tenía unos 17 años en el tiempo en el que el Señor me estaba llamando y a mí me gustaba comprarme camisetas negras con calaveras en esas edades. Me gustaba comprarme así a los jóvenes, ¿no? Y como era la moda yo también me compraba. Cuando, y me gustaba ponerme así al colegio. Y un día que subo, pues, al closet y empiezo a buscar mis camisetas de calaveras, no asomaba ni una. Y yo, mami, mami, ¿dónde están mis camisetas? Le digo, no sé, no sé, no sé, mami, no sé. Se puso a buscar conmigo y no encontramos, dije, que era, dijo, capaz que se fue volando. Todas, le digo. Total, me fui. Y pasó el tiempo y ya no me compré. Ya no me compró. Mi mamá era estudiante. Sabe que es un estudiante está a la dispensa de los papás. Y después en el caminar me cuenta mi mami que un día que ella, cuando el padre Saúl daba las misas de sanación en la basílica, dice que el padre Saúl ha exhortado que si en la casa hay, pues, camisetas, pues, todo aquello que sea del mal, aunque sea un dibujo pequeño que usted cree que es inofensivo, bótenle en el nombre de Jesús. Porque esas son antenas que atraen lo malo, que le rinden tributo al mal. Entonces, mi mamá me ha ido esa tarde y lo primero que vio fue mis camisetas de calavera y se fueron a la basura. Y mis hermanos queridos, yo entendí eso después y le agradecí, en verdad, le agradecí. porque uno hay que hacer, la casa hay que hacer un altar para Dios. Recuerden, un altar para Dios. Y ese altar para Dios sea también el dormitorio de papá y mamá. Nos cuenta que un gran santo pasaba por la ciudad y un día entró a una casa a que le den posada y para entrar a la sala tenía que pasar por el cuarto de los dueños de hogar y cuando él pasaba por el cuarto pues él se persignó y se santiguó y pasó a la sala y cuando estaba en la sala le preguntaron disculpe, ¿por qué se persignó cuando pasó por el cuarto de los dueños de casa? Ah, dijo, lo que pasa es que en ese lecho, en ese cuarto se celebra un sacramento constantemente. El cuarto de papá y mamá es un cuarto sagrado santo. Esa cama es un lecho de santidad y cada vez que padre y madre, esposo y esposa están juntos en su intimidad en el sacramento mis hermanos están también santificando sus vidas y tiene que ser de mucha bendición la consumación de amor de esposo y esposa y entiéndalo mis hermanos se vuelve un altar el lugar el lugar más santo de la casa tiene que ser el cuarto el cual yacen esposo y esposa por eso ese lugar tiene que ser un lugar que esté siempre la palabra de Dios abierta siempre recordándoles a ellos con una imagen del Señor pero no pues usted entra al cuarto y papá y mamá usted primero ve una tremenda plasma hay un equipo de sonido y usted parece que está entrando a una discoteca en vez del cuarto yo le digo algo mi hermano saque la televisión del cuarto y meta la Biblia porque ya pasa todo el día ocupado en el trabajo si quiere en el cuarto sea el lugar donde usted pueda conversar con su pareja el lugar donde usted pueda reflexionar si ya ve que en verdad la casa queda chiquita sea entonces su dormitorio el lugar donde es un templo para Dios en su casa amén tercer punto que Abraham nos indica el tercer secreto en el verso 10 del mismo capítulo 12 de Génesis y este punto es es hermoso y este le voy a dedicar un poquito más de tiempo el tercer punto en el verso 10 el tercer secreto de Abraham es siempre vivir enamorado vamos a ponerle atención en el país hubo hambre y Abraham bajó a Egipto a pasar allí un tiempo porque el hambre acosaba el país estando ya para entrar en Egipto dijo a Sarai su esposa estoy pensando que eres una mujer hermosa los egipcios al verte irán es su mujer y me matarán para llevarte palabra de Dios yo soy un poquito sordito palabra de Dios palabra de Dios amén así le alabamos a mi señor Jesús entonces el tercer secreto de Abraham es vivir vivir enamorado y como hermanos pero si yo leo yo primero estoy emocionado no sé ustedes pero es tan hermoso que salen ellos del lugar donde se establecieron ya donde el señor les prometió porque hubo hambre escasez hubo sequía y decidieron ir a Egipto que era el lugar más poderoso en la tierra y le dice a Sarai a su princesita ¿verdad? estoy pensando que eres una mujer muy hermosa wow se da cuenta ¿sabe usted de qué edad Dios llamó a Abraham? ¿quién le dice? de 75 años a la tierna edad de 75 años en la plena en la plena flor de la adolescencia y Sarai pues también tal vez era un poco más joven pero no tanto y mis hermanos Abraham le vio a su esposa ¿y qué es lo que dijo él? estoy pensando representado que tú eres muy hermosa ya estaban los dos caminos a la vejez ¿verdad? y aún así Sarai se conservaba muy bien pero algo reconoce Abraham y es siempre la belleza de su esposa qué precioso es que el hombre siempre sea detallista con su mujer de que no pierda los detalles de que no pierda el primer amor vean yo yo tengo un libro maravilloso que fue para mí como mi compañero por un año que se llaman los 10 mandamientos del matrimonio es un libro ahí que fue para mí mi 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 fue algo fue una terapia en mi vida y había un capítulo que me encantaba referente a la sensibilidad del espíritu y yo lo leía y me encantaba ir a leerlo cuando hacía las filas de los bancos iba así en las cosas del trabajo y leía lo que el autor decía referente a ser sensibles al espíritu santo entonces yo se río en ese momento mientras estaba en la cola del banco imagínense vean Dios quiere manifestar su gloria en todas partes no solo en el grupo de oración aquí hermanos sacamos 20 y en la vida tenemos que luchar todos los momentos por estar siempre en la presencia del señor y en ese momento chero libre y digo señor espíritu santo yo quiero ser sensible a ti quiero saber como puedo yo cada vez cada vez más conocerte y le pedía y le pedía ser sensible ser sensible y ellos decían tanto tiempo te pido y no alcanzo a ser sensible a tu amor y me callo y el señor habla a mi corazón y me dice ¿cómo es posible que me pidas que yo sea sensible a ti y tú a mí si tú primero no eres sensible con la persona más importante en tu vida yo me quedo pensando la persona más importante en mi vida la persona más importante en mi vida mi esposa en ese momento cogí el teléfono me salí del banco y le llamé a mi esposa y le pedí perdón porque le dije mi amor yo he pedido al espíritu santo que me haga sensible a su presencia pero ¿cómo puedo ser sensible a él si yo no soy sensible a ti? yo no puedo amarle a él si yo primero no te amo a ti plenamente hay que reconocer como Abraham que hermosa que eres que bella que eres no hay otra como tú porque eres Sarai mi princesita y el esposo tiene que siempre mirar con esos ojos de amor a su esposa y no decir ya estás vieja estás ya arrugada estás gorda sí porque le dio los hijos porque le dio la juventud porque le dio la vida al marido es que nosotros estamos solo acostumbrados a amar con amor carnal amamos la moda amamos la ropa que vemos la figura en la cual se exalta la piel en la cual cobija y ese es un amor muy de la carne y nos habla ya el Papa Benedicto que tenemos que amar con el amor ágape con aquel que es del alma y mis hermanos ese amor solo se puede comenzar a llevar a medida que nosotros seamos sensibles al Espíritu y ahí entendí y en verdad le dije Señor gracias porque así empiezo a ser sensible a ti entonces una noche tuve un sueño Dios me habla a veces por sueños amigo en mi caminar me hablaba y me encontraba en este sueño en un desierto pero había solo hombres en este desierto que caminaban y caminábamos era un sol pero que quemaba y un desierto abrazador y la sed que me carcomía y caminábamos y caminábamos cuando después de tanto caminar en este desierto llegamos a un lugar que era un vergel donde había una peña y de la peña fluía un montón de agua un montón de agua entonces cada hombre que caminaba en el desierto y es lo interesante verán pónganme atención tenía en esta peña un manantial para beber entonces todos se acercaban del desierto y comenzaban a beber del manantial que salía y yo me quedo viendo a todos los lados y yo veo un huequito chiquito y me acerco y no me calma la sed cuando yo viro a la derecha le veo a mi esposa y ella sentada al lado de un manantial pero era un manantial de agua cristalina y yo me meto yo la cabeza y tomo agua y plaz me despierto y le digo Jesús Espíritu Santo y este sueño le digo que paso que raro por favor le digo Señor háblame y hazme entender que es lo que acabé de soñar y lo digo así y el Señor me dice Proverbios capítulo 5 abra su Biblia en Proverbios 5 pero no perderá Génesis ¿no? Proverbios capítulo 5 Amén Proverbios capítulo 5 dice el Señor su palabra a ver mis hermanos Proverbios capítulo 5 versículo 15 Proverbios 5 15 Amén ponga atención a la palabra del Señor Proverbios 5 15 escuche mi hermano si ya no encontró póngame atención después aunque sea anótelo le dé su casa pero ponga atención Proverbios 5 15 Toma el agua de tu propia fuente bebe el agua de tu propia cisterna toma el agua de tu propia cisterna bebe el agua que brota de tu fuente dejarías que tus aguas se pierdan fuera que tus arroyos corran por las calles que sean solo para ti y no para extraños junto a ti bendita sea tu fuente y sea tu alegría la mujer de tu juventud graciosa sierva amable gacela ojalá no te canses de acariciar sus pechos y quede siempre prendado de su amor palabra de Dios diga conmigo wow wow verdad que maravilloso verdad y yo me quedé wow le dije Dios me decía a mi quieres ser feliz en tu vida si señor entonces siempre bebe el agua de tu fuente porque yo en ese sueño tenía sed en el desierto y después quería tomar de agua algo que no me satisfacía pero cuando yo regresaba a ver mi esposa era toda una fuente de agua cristalina eso es lo que Abraham entendió mis hermanos Saray que hermosa que eres beba hermano querido el agua de su propia fuente de su propia cisterna es la mujer de tu juventud por eso yo en mi celular no le tengo el nombre de Dorisa en el celular sino le tengo el nombre de Bella Gacela por este texto bíblico y muchos me preguntan ¿por qué este nombre? ¿por qué Gacela? ¿qué será? dice ¿por qué es así? dice ¿por qué es chiquita? ¿por qué es este otro? digo no lea Proverbios 5 le digo yo vean lo que le dice graciosa sierva amable Gacela porque la Gacela es delicada es rápida porque los ojos son suspicaces mi hermano querido viva usted como hombre como varón le digo en este momento prendado siempre al amor de su esposa vean el Señor el Señor lo dice su palabra diga a ver hermano Rubén va a predicarnos cosas raras que dice el Señor ojalá no te canses de acariciar sus pechos y que eres siempre prendada de su amor por favor mi hermano es mandato bíblico que usted esté siempre prendado del amor de su esposa y que encuentre en ella la plenitud de todo su ser varonil y yo le digo una cosa si usted le ve bella a su esposa ella va a ser bella para todas las personas porque la primera persona que tiene que dar autoestima es usted dignificarle levantarle la mujer a veces solo muestra el maltrato que vive con su esposo y el esposo la mujer se le ve toda bonita se ha puesto linda se ha puesto atractiva ¿cómo estás? ay que fea que estás ¿y por qué es eso? porque es celoso para que no le vea a nadie más entienda es su esposa y usted tiene que mimarle tiene que agraciarle y tiene que usted también ser generoso a ver mi amor ¿quieres comprarte un pantalón? cómprese un pantalón ¿quiere comprarse un par de botas? cómprese un par de botas ya póngase una chompita agarres váyase al estilista y hágase un bonito peinado yo quiero verte bien para mí vas a ponerte bien yo quiero verte bien eso le digo yo a mi esposa no lo estoy diciendo por cuentos mis hermanos yo le digo a ella siempre mi amor anda a comprarte anda allá ándate al estilista yo quiero verte bien porque lo importante es para mis ojos le digo yo quiero verte bella porque nosotros tenemos que ser así con nuestras esposas y ese fue el secreto de Abraham amén ahora ahora estamos en el capítulo verso 12 12 de Génesis no le pierda de vista nos vamos al verso 14 seguimos en el tercer secreto de Abraham efectivamente cuando Abraham entró en Egipto los egipcios notaron que la mujer era muy hermosa diga fuerte era muy hermosa más fuerte era muy hermosa ah por favor esto no era secreto era algo cierto Sarai era muy hermosa así que marido hombre especialmente están aquí les cayó el guante a los pocos que están aquí entienda que si usted no le ve hermosa a su mujer todo Egipto si le ve que es hermosa porque es hermosa si usted no le ve hermosa otros ojos le van a agraciar y no espere que otros se den cuenta que su mujer es hermosa por eso Abraham fue más inteligente y el primero se dio cuenta pues eres demasiado hermosa le dijo Abraham así que entiéndalo mi hermano y ame a la mujer de su juventud al agua que brota de su propia fuente a ella que es una sierva una amable gacela y vive siempre prendado en su amor amén amén entonces tercer secreto de Abraham es siempre vivir siempre vivir de su esposa por favor aclara mi hermano aquí de su esposa de eso estamos hablando no de eso estamos hablando porque Abraham tuvo solo una princesa y fue Sarai no tuvo a nadie más y del fruto de Abraham y Sara quien nació quien nació son la casa de hermanos quien nació y de ahí se cumplió la promesa mis hermanos no fue de Ismael Génesis capítulo 23 vamos terminando en honor al tiempo el cuarto secreto de Abraham a ver Ale por favor que desprendado la predicación que con este cuarto punto mis hermanos concluimos Génesis capítulo 23 versículo 1 y 2 dice el Señor Sara murió a la edad de 127 años en la ciudad de Kiriad Arbé o sea Hebrón en el país de Canaán Abraham hizo duelo por ella y la lloró palabra de Dios mis hermanos queridos por favor nuestra vida de pareja es una vida muy corta aunque parezca largo la vida de pareja es un tiempo pleno en el cual tenemos que aprender a vivirlo en felicidad no lo desperdicie los años pasan los días vienen si Dios nos da la gracia de vivirlos pero hay casos en que salimos y la noche no regresamos no esperemos que muera nuestra pareja para decir en verdad que buena que era exacto ahora mis hermanos nos habla claramente la palabra de Dios también a nosotros que tenemos que aprender a vivir en felicidad y no esperar solo el final para llorar a las parejas que están aquí en esta noche yo les digo una cosa mis hermanos algo que a mi me ha servido mucho también en el matrimonio yo es verdad también tengo el grupo oración tengo el ministerio de música tengo apostolado servicio tengo mis hijos tengo el trabajo si Dios hermanos llama a los más ocupados porque sabe a los vagos ni el diablo les da trabajo así que si usted es ocupado por eso está aquí a Mateo le llamó en el puesto de trabajo a Pedro le llamó en las redes a plenas horas a plenas horas laborables ¿verdad? cuidado a pensar que para el grupo oración solo son para los desocupados eso no es verdad vean mis hermanos todos están en sus trabajos pero mis hermanos a pesar de todo eso que yo también vivo mi trabajo apostólico mi trabajo como padre mi trabajo como profesional yo entendí una cosa y es que yo empecé con ella y tengo que terminar con ella y que los hijos que Dios me ha otorgado que son tres sé que yo tengo que cuidarlos tengo que cuidarlos tengo que criarlos tengo que darlos todo mi amor y todo mi ser pero no son mis hijos son hijos de Dios son prestados y un día ellos volarán con sus propias alas ¿y yo qué voy a quedar? otra vez los dos ¿no solo? ¿qué pasó? ¿yo quiero quedarme con mi esposa? ¿eso no es estar solo? ¿no es estar solo? no no por favor a diferencia que cuando empezamos terminamos más viejos nomás ¿verdad? pero juntos los dos menos hasta la muerte exacto hasta la muerte ahora mis hermanos yo he separado todos los todos los acontecimientos que tengo en la semana les cuento que son muchos son demasiados y es que están conmigo y trabajan conmigo en el Señor van viendo también cómo vamos trabajando y cómo es nuestro itinerario de servicio yo separo un día a la semana en el cual salimos solo los dos se quedan los guaguas encargados y los dos nos vamos a comer a tomar un café nos vamos al cine nos cogemos de la mano nos sentamos a conversar nos olvidamos de deuda nos olvidamos de guaguas de pañales de libreta escolar de recorridos de que toca levantarme a las cinco y media de la mañana de que esto que el otro nos olvidamos de todo y nos concentramos solo en ella y ella en mí a estar juntos y eso es la mejor terapia que usted puede hacer en su matrimonio no pierda esos pequeños detalles con su pareja la vida es a veces tan abrumadora y tan absorbente que cuando nos damos cuenta ya los guaguas ya son guaguas están gradados en la universidad y después cuando se van los pequeños que ya son grandes entran papá o mamá a veces en crisis porque se acabó el sentido de sus vidas y eso no es verdad porque al principio ¿qué hizo Abraham? salió con Sara eran los dos al principio entonces eso usted tiene que tener bien claro en su cabecita y si aquí no está su esposa usted como mujer del primer paso se pare un día a la semana así como lo importante es las reuniones de la escuela del colegio del trabajo del grupo oración del ministerio del aposado tan importante es su matrimonio y mucho más que le digo una cosa mi hermano una hermana se acercaba ella tenía lunes rupo marta intercesión miércoles tenía música jueves tenía pues curso bíblico viernes tenía todas las semanas llenas de Dios y un día ya que llegaba pues toda ella llena de Dios ella que entra a la casa el marido con las puertas en las puertas ya con la maleta para irse y le dice la vida real le cuento no va a decir nombres pero es la vida real y una hermana de la renovación que vive y está presente no aquí no pero en otro lugar le dice mi amor quédese nomás con sus grupos quédese nomás con sus ministerios yo me voy de la casa ¿por qué mis hermanos? porque nosotros no podemos ser unos gigantes espirituales y unos enanos en nuestro matrimonio ¿por qué a veces no podemos caminar como el Señor quiere que nosotros caminemos en la vida espiritual? porque lo estamos haciendo solos y el gran secreto para que nosotros fuerza en nuestros ministerios es que nuestra pareja no está atrás de nosotros sino al lado de nosotros predicando yo a mi esposa yo le encargo a ella también la administración de la alabanza la predicación que ella también no solo está acompañándome sino que ella también tenga un labor importante en el ministerio y en el trabajo apostólico porque aquí no se trata de uno ser aquí la estrella el que brilla sino el que brilla es Cristo y como pareja tenemos que aprender los dos a trabajar juntos a crecer juntos y no quedarnos nosotros solo el uno de espectador o viviendo del margen del otro no es así mis hermanos y lo primero que nosotros tenemos que entender es que por encima de todo tenemos nosotros que luchar por nuestro matrimonio eso es el primer ministerio que Dios le dio a usted como laico es el primer ministerio no hay otro ministerio más importante que su matrimonio entienda que antes de ser papá usted es esposo y es lo principal que nosotros tenemos en la vida nuestra pareja porque ¿sabe qué? no hay ex hijos no hay ex papás ni ex tíos ni ex primos pero sí ex esposo y ex esposa eso sí hay y si nosotros no aprendemos a cuidar y amar lloraremos no porque se murió sino porque se nos fue pero porque Abraham supo en su vida captar y tomar estos secretos es que él le despidió a su mujer a los 120 años toda su vida juntos y cuando ya muy anciana dice ¿qué hizo Abraham? lloró por ella porque la amó hizo duelo porque la amó porque realmente fue su vida y nosotros tenemos que ser de la misma manera con nuestra esposa no tiene con nuestro esposo de igual manera no tiene que haber otro más ya se acabaron los sueños de cuentos de hadas las amigas o los amigos especiales o las cosas vea eso se acabó el día que usted se paró en el altar y dijo sí acepto se acabó se acabó se acabó se terminó desde ahora en adelante yo recorro mi vida con aquella en la cual Dios me dio para atrás o ir en pos de una promesa de Dios amén mis hermanos amén amén mis hermanos amén bueno por el tiempo quisiera seguir pero tenemos que terminar entonces para otro momento que los servidores nos inviten yo estaré con todo el gusto y todo el corazón para venir nuevamente agradezco mucho al grupo oración María Flor de Galilea que yo siento que es como como mi mamita verdad porque gracias a este grupo oración y les vuelvo a decir y les repito gracias a este grupo oración gracias a este grupo oración mis papás conocieron la gracia del Señor entonces por eso yo vengo acá que siento como que fuera y es mi casa y muchas gracias y recordemos a Abraham y Sara en esta noche que volvemos a nuestros hogares gloria a Dios es aplauso señor gloria a Dios gracias a Dios gracias a Dios y gracias a Dios